Este es el microinformativo del CUC. Te invitamos a conocer la información general de las actividades de esta semana. En estas pruebas parciales te deseamos muchos éxitos. Si el primer cuatrimestre de 2020 presentas tu opción de graduación, del 11 al 15 de noviembre debes inscribirte para el taller de inducción a la práctica de graduación. La Sala Marco Aurelio Aguilar expondrá durante el mes de noviembre, Hilos, la obra de la artista Patricia Leandro Cotto. Seguinos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el CUC.